Hola chicos, chicas de YouTube Y nos vemos en un nuevo gameplay del infamous Second Son Este será ya el cuarto Y vamos a dejarlo donde dejamos en el capítulo anterior Si, vamos a usar la cámara Eh, donde habíamos encontrado Aquí Si, pero por qué piensas que son zapatos de mujer Si, son talle Negativo Vamos a sacar una foto Esa Bien, me sos definitivamente Muy probablemente Son de mujer ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes, men? ¿En serio? ¿Un asesino serial que lee Jane Eyre? Sí, claro Jane Eyre es como el guardián entre el centeno ¿Dónde ha habido...? Ah, Brent Y esto es lo que me falta en tu episodio No puedo ayudarte con eso ¿Y alguna otra cosa interesante? Relájate, estoy buscando Creo que esto cuenta como interesante Venga, me muevo muy despacito Vamos a usar la cámara ¿Qué? Eso sí que es interesante Sabes, hay pocas chances Pero quizás si lo busco en la base de datos con referencia al nombre Brent Tengamos suerte Bueno, vamos a seguir con esto Sabes, si tuviera humo y láseres Podría ser espectáculos de luces en nuestro salón Ah, eso sería darle un buen uso a tus poderes Si, detente, 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 delci Bien, creo que cuando encuentre a Agustín será como... Fuf, humo Y cuando la tenga dominada Zap, zap, ataco con el show de láser Es bueno tener un plan Sí, pero todavía no... Hey, encontré algo con la foto El nombre es Brent Walker Un arresto hace dos años por posesión menor de drogas Oye esto Lo encontraron muerto dos meses después en un callejón ¿Causa de muerte? Una sola herida punzante de origen desconocido en el pecho Te enviaré la dirección ahora Bien Sí, nuestra chica sin duda tiene algo contra los narcotraficantes Así parece Pero es raro, amigo Si solo mata a narcotraficantes ¿Por qué las noticias hacen parecer que elige a sus víctimas aleatoriamente? Que podría ser cualquiera ¿Cuál es el punto? Bien, lo lógico sería que el D.U.P. quiera que se sepa que los asesinatos no son aleatorios Que si no eres narcotraficante no estás en peligro Eso seguro bajaría el nivel de pánico Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el D.U.P. intenta asustar a la gente? Su trabajo es controlar el pánico Sí, cómo no Controlar el pánico Cómo no, sí De ninguna manera va a ser algo feo Bueno, vamos para aquí Y hay que seguir a buscar la misión No tengo ganas de caminar Vamos a transportarnos Ok Vamos a ser precavidos Porque esos chabones Somos a la gente Vamos a ver si tengo una otra forma de Bien, estoy en el callejón Pero hay un grupo de tipos bien armados aquí Parece un negocio de drogas Odio ponerme en policía Pero es deber de todo ciudadano hacerse responsable cuando es testigo de un crimen Entonces, ahora sí quieres que mate gente con mis poderes No dije que los mates Solo golpéalos Asústalos un poco y destruye su depósito Qué cago que le hice para el norte Bueno, vamos Y otra vez lo fallo Pero esta vez no Delsi, no hay disparos ¿Los mataste? Trataba de cumplir mi deber de ciudadano, amigo Pero ellos trataban de cumplir su deber de criminales Obvio que yo hago así todo La de drogas Y nos metemos por aquí Por aquí es donde hay que meterse Dios mío ¿Y esto? Rich Deberías ver esto, amigo Speedigone loca hace marcas de graffiti Y es bastante buena Sí, bueno, no olvides que es una asesina ¿De acuerdo? Y es muy buena también Mira esto Realmente no deberías dejar velas encendidas Bueno Tremendo Tiene un altar hermoso De hecho, es algo conmovedor Sí, bueno, eso puede ser bueno o malo Sigue con Brent Brent, Brent, Brent Oh, mira Brent Con esta chica siempre es Brent ¿Qué quiere decir esto? Debes admitirlo La chica crea un buen remolino Y llegamos a la mejor parte del recorrido Sí Ahí Ahí ¿Qué carajo? No sé Bien, eso es una locura Bien La chica compra comida para llevar Y viene a sentarse con Brent de neón Para contarle sobre su día Mientras come Sabes, Olaf tiene un local en Alaskan Way Dicen que tiene uno de los carteles de neón Más grandes de la ciudad Ey, si yo tuviera poderes de neón Y mucha hambre Allí estaría Voy en camino Bueno Vamos a ir lo más rápido posible Bueno Misión completada En busca de la luz Bien Hemos terminado una nueva misión Una La primera misión que grabo Y voy a mostrarles el tema esto de Opciones Como es esto de Mejorar tu personaje ¿Qué carajo puedo mejorar? No sé por qué No me dejo mejorar esto Pero no me dejo mejorar Misiles cenizas Requiere que el karma 3 Bioterrorista Ok Necesito ser bioterrorista Para hacer estas cosas Bioterrorista Mejora Consume 50 menos energía de humo Ok Y bomba de azufre Pulsar uno para lanzar una bomba de azufre No letal Los enemigos atrapados Ah, es verdad Bien Creo que eso fue Todo lo que puedo hacer Mejoras Sí Bien Y vamos A ver Aquí Suponga Ahí Esas cosas Y le di en una Veamos Estoy mejorando con esto Fragmento nuevo Eso se siente bien Y obvio Settling Center A ver Vamos a ver si podemos Par Settling Vamos por acá Bien Vamos a ver Hay una misión supuestamente De un chabón Pero no sé bien ¿Dónde carajo está esta cosa? Aquí Un agente low-p Se enjece con la multitud Usa su foto para encontrarlo Y derrotarlo A ver Yo no sigo uno para estas cosas Pero What Supongo que sea uno de estos Tú 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 No 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 Puto ¿Dónde está el hijo de puta? Ok Qué hijo de su mamá Estaba muy cerca Pero no pude No 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 Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir si no encuentro un lugar para sobrevivir. Y me curé, sí señor, y los voy a hacer trizas. Y los hice ver chas, cómo no huiré nadie. Hijo de su mamá. Tómate esto para después, hijo de su mamá. Sí, no puedo, no puedo, no puedo. Cúrate, 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 vamos. Easy baby. Muy tarde para esto, y tú también, tú también, sí. Vamos a hacer una revelada justo ahora, vamos a subir este humo. Tanto me gusta, tanto me gusta, bueno. Vamos a ver si podemos ir a buscar la misión, pero vamos a protudiar y dejaremos el cuarto episodio, creo que aquí, de Famous Second Sound. Hola, qué tal, qué linda. Y vamos, vamos, que se puede. Vamos a pegar y vamos a pegar. Lo voy a dejar justo para ir a la misión, creo yo. Ok. El anterior, eh, una de las cosas aquí era una zona prohibida y estoy viendo que hay una cámara de seguridad. Y no la encuentro. Ok. Oh, cámara destruida, perfecto. Se supone que hay una de estas cosas por acá. Me parece que está quieta. Genial. Sí. Obviamente que quedó muy genial. Bien, estamos cerca de esta misión. Y tengo para hacer la ascensión esa que tengo ahí. Pero no. Y supongo que... No. 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 Yo después de acá no sé qué carajo más pasa. Pero sé un poco más de la historia igual. Pero no mucho más. Así que, bien. ¿Dónde sería la misión exactamente? Bien. Vamos a dejar el capítulo de hoy aquí. Like, favoritos si les gustó y si les gustó no pasa nada. Y nos vemos en el siguiente gameplay de este Infamous que está muy bueno. Chau, chau.